Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenidos a este espacio informativo de CI Canadá dedicado a comenzar y analizar las noticias que sobre inmigración se generan principalmente en este país. Estos son los titulares. Inmigración Canadá anunció que se elimina la llamada lista de países de origen designados que se consideraba para los casos de solicitud de asilo. El gobierno federal canadiense está invirtiendo en un nuevo proyecto para eliminar las barreras que tienen los recién llegados para el reconocimiento de estudios profesionales hechos en el extranjero. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y como en cada emisión le damos la bienvenida a Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración, Quebec y Canadá que analizará para usted importantes noticias. Buen día Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Gusto saludarles nuevamente aquí en nuestro auditorio. Muchas gracias por seguirnos en este canal con el interés de poder compartirles a ustedes la información y pues vamos a hacer los comentarios correspondientes a estas noticias. Claro que sí, gracias Jesús. Damos paso al análisis y vamos a nuestra primera nota, ¿te parece? Así es. El Ministerio de Inmigración Canadiense anunció que a partir del 17 de mayo se eliminó a todos los países de la lista de países de origen designados, DCO, suspendiendo la política adoptada en 2012, donde se dio origen a esta lista. Gran anuncio, Jesús. Bueno, para los que no conocen qué significa la lista de países de origen designado, es una medida, digamos, legal, que al final de la historia es ilegal, pero bueno, digamos lo que en ese momento Stephen Harper decidieron, en aquella época dijeron, ¿cómo hacer, pensemos, que las personas que vienen a Canadá, que piden refugio, pues les cortemos las alas que no puedan quedarse mucho tiempo, que no estén bajo la tutela de dar los servicios canadienses y que puedan, de alguna manera, irse pronto de Canadá, ¿ok? Ese era el objetivo de esos países designados. Con el estudio y las peticiones y con las cuestiones a la Corte Suprema, pues se han dado cuenta que esto es discriminatorio. Es decir, como alguien que viene por un país que técnicamente es un país designado, que es un país que se considera seguro, por ejemplo, México, que estaba en esa lista, dijeron, pues bueno, vamos a impedir que ellos puedan pedir protección claramente y que se les nieguen derechos como son las apelaciones o procesos que en vez de poderles dar el beneficio como cualquier persona, se les acortan los procesos o poder obtener otros tipos de programas sean más largos para que no los puedan obtener. Entonces es por eso que es una buena noticia que a partir del 17 de mayo de este año, claramente en América Latina es uno de los países que es México, ya tienen los mexicanos la posibilidad de ser tratados de manera igualitaria en cuestión de los derechos. Ante la Comisión de Refugio siempre ha sido lo mismo. Ante la Comisión de Refugio, que no es Inmigración Canadá, es la comisión que tiene un convenio de analizar los casos de los refugiados, siempre han sido los mismos criterios, que realmente prueben la cuestión de su temor, la cuestión del fundamento, el agresor, la protección del Estado, o sea, eso siempre ha quedado igual. Pero la cuestión de que si alguien perdía el caso, pues no podría tener una apelación o poder quedar a hacer otros recursos legales fácilmente. O también que la cuestión de entrar al Canadá legalmente le obligaban a ir a una audiencia más rápido a un refugiado que era de un país designado que de otro país. Al día de hoy, de todas maneras, esta regulación que estaba en vigor no servía mucho porque ya hay tanta cantidad de refugiados que no podían acelerar el proceso. La buena noticia entonces está ahí en que va a ayudar. Va a ayudar a que todos los mexicanos que estén llegando van a ser tratados con los mismos tiempos de tratamiento y si al final son negados van a tener los mismos recursos legales como son la apelación, consideración humanitaria o el PRAR que se puede aplicar y que va a permitir tener mayor flexibilidad en otras opciones para las personas que no ganan su refugio. Y las declaraciones aclaran que la eliminación de todos los países de esta lista es resultado de un cambio en la política de Canadá y no de un cambio en las condiciones que prevalecen en los países que anteriormente estaban en la lista y que este cambio se hace en base al respecto de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Dinos Jesús, ¿qué se puede esperar de este anuncio en adelante? Bien, lo que se puede esperar es que el motivo por el cual se puso esta lista también era para frenar lo que, por ejemplo, en algunos países europeos y mexicanos, a veces ustedes serían que venían masivamente y entonces llegaban aquí a Canadá y pedían refugio y el gobierno está obligado a dar las prestaciones. En este caso, por eso fue una condición que se levantó la visa para los mexicanos, por ejemplo, para que entonces ya al quitar la visa que estaba impuesta, podían entrar y que ahora solamente los mexicanos trabajan con un ETA y ese ETA les permitía quedarse, entrar a Canadá fácilmente. Entonces, conclusión, parte de los beneficios va a ser que en este caso ya no hay esa restricción, ya no hay esa condición, digamos, obligatoria de que una persona que va a venir pues tenga que cumplir la condición porque ya fácilmente pueden ser tratados de la misma manera. Esté al pendiente de su proceso, pero tranquilo y gracias, Jesús, por esta claridad que das con tus análisis. Pasando a la siguiente nota, la falta de reconocimiento en Canadá de los diplomas que obtenemos en el extranjero muchas veces nos limita como inmigrantes, Jesús. Muchos inmigrantes terminan empleándose en tareas que no están dentro de sus áreas de especialización. Por eso el anuncio que hizo Patty Hadju, ministra de Empleo, Trabajo y Desarrollo Laboral, sobre la inversión en un programa que pueda ayudar a que los títulos sean reconocidos y se pueda acceder al mercado laboral en el campo relacionado a su profesión de origen. Sin duda, esperanzador, este anuncio, Jesús. Bueno, la realidad es que las organizaciones, los colegios canadienses, profesionales, tienen unas políticas que tienen que cumplir ciertos estándares que todo profesional debe tener. Y bajo esa condición, varios de los profesionales no tenían la misma capacidad de poder tener sus criterios. Por lo tanto, sus profesiones no son reconocidas. La realidad es que la tasa de desempleo de alguien que viene es más elevada en cuanto a las personas que están aquí en Canadá. Entonces, eso hace que hay una problemática en la cual no pueden los profesionales integrarse rápidamente a la población por la cuestión de los requisitos que deben de cumplir. Por eso es que esta situación, al ver las estadísticas, que la tasa de desempleo es de 62.7 contra el 71.7. Es decir, que la tasa es mayor por los empleos a los que son locales, con los que están inmigrantes. Entonces, esta iniciativa coincide con la cuestión de reconocer las credenciales extranjeras y de las provincias y los territorios como organismos para que haya una mayor armonía también y acelerar la cuestión de la validación de sus documentos. Este programa es el que logra también la intención al mercado laboral. Entonces, esa es una muy buena noticia para poder lograr que las personas puedan ser reconocidas ya y que todo está acelerándose principalmente por la escasez de mano de obra profesional. Así es, Jesús. La ministra declaró que el éxito de Canadá depende de la igualdad de oportunidades para todos, incluidos los inmigrantes. Aunque este es un programa a mediano plazo, es sin duda importante iniciativa. ¿No lo crees? Así es. Es solamente como decir, están las puertas abiertas, están los pasos, está la voluntad. Pero todavía faltaría, como dice Wendy, a medio plazo. ¿Por qué? Porque la mentalidad, la forma de pensar, de visualizar a un extranjero y que la orden y los acoja tal cual, con una experiencia, con unos estudios que aunque no son equitativos, comparativos a los canadienses, pues tengan que tener también a ese mismo nivel educativo y de oportunidad de empleo. Y bueno, así hemos llegado al final de nuestro segmento de noticias de inmigración. Quiero agradecer la presencia de Jesús Hernández, como siempre. Gracias por tu explicación tan atinada en estas noticias. Y los esperamos en la próxima emisión. Agradezco al equipo que hace posible esta emisión. Hasta la próxima. Gracias.